Ahora Creo que ahora estamos bien, ¿verdad? Sí, le dicen, él se lo ve... Pero todavía no se ve, creo, la presentación. Sí, ya no se ve la presentación. A ver, a ver, espérenme un segundito. Caramba, ¿qué pasó con esto? ¿Ahora? Sí. Ahora sí, Lizanne. Ahora sí. Perfecto, entonces vamos acomodando. Muy bien. Entonces, como les había comentado, ahora vamos a continuar con los sistemas para ejecutar las actividades programadas. Ayer habíamos visto que eran los sistemas para ejecutar, o para programar y organizar, que eran el sistema de programación de operaciones, el sistema de organización administrativa, el sistema de presupuesto. Los sistemas que nos van a permitir ejecutar estas actividades programadas y organizadas son los siguientes. El sistema de administración de personal, el sistema de administración de bienes y servicios, el sistema de tesorería y crédito público y el sistema de contabilidad integral. Habíamos indicado que todos y cada uno de los sistemas prácticamente son, pues, un mundo, un mundo muy grande, un mundo donde cada uno de estos sistemas nos permiten justamente convertirse en una especialidad, habíamos indicado, ¿verdad? Y, bueno, tanto el sistema de contratación, tesorería, crédito público, realmente son sistemas igual que los otros, muy grandes, con diferentes especialidades. Es así, entonces, que vamos a continuar con nuestro sistema de, perdón, aquí, ahora sí, el sistema de administración de personal. ¿Qué implica decir nuestro sistema de administración de personal? Es uno de los sistemas más importantes, les había indicado a ustedes en un principio porque estamos hablando de aquel sistema que realmente va a permitir la ejecución de las operaciones programadas a través de los recursos humanos. Estamos hablando de los recursos más sensibles, hemos dicho, de una organización, como es el recurso humano. Ese recurso humano, yo creo que es el más importante de mi entender, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que administrarlo de una verdadera, como una verdadera administración de recursos. Y al decir que es el recurso más sensible y el más importante de la organización, todo pasa, pues, por el recurso humano, ¿verdad? El tema de la responsabilidad por la función pública sobre quién. La responsabilidad por la responsabilidad por la responsabilidad. Gracias. 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. Ahora sí se ve, ¿no? ¿Sí, licencia? Perfecto. Entonces, decíamos que estábamos hablando del recurso humano más importante de una organización, como es el sistema de administración de bienes y servicios. Les decía que toda entidad pública, en este caso, el recurso más importante, como en las organizaciones privadas, también es el recurso humano. Y la ley 1178 establece en el artículo 9 de la ley de los sistemas de administración, todo lo que está relacionado con el sistema de administración de personal. Entonces, aquí nuestro sistema de administración de personal. Primeramente, ¿qué dice el artículo 9 de la ley? Que el sistema de administración de personal debe determinar los puestos de trabajo efectivamente necesarios identificados en el POA. Ahí está el primer punto, uno de los primeros preceptos del sistema de administración de personal, en función de la programación de operaciones, porque en el POA es donde programamos, ¿verdad? En el POA vamos a programar la cantidad, la calidad de recursos humanos, sus perfiles de los recursos humanos que nos permitan justamente ejecutar las operaciones programadas. Entonces, tenemos que ver desde el punto de vista de la programación primero y después desde el punto de vista de la ejecución. En la programación, cuando estamos haciendo la identificación o la determinación de los recursos humanos, hemos dicho ayer, hemos cuantificado esos ingenieros, esos abogados, esos médicos, esos, qué sé yo, arquitectos, todos los que tienen que estar en función de las atribuciones y competencias del área y de la unidad organizacional, porque hemos dicho en áreas, en unidades organizacionales tenemos que trabajar. Ayer hemos visto un ejemplito de un organigrama. En esos organigramas se tiene que trabajar. El ámbito que le corresponde al sistema de administración o de organización administrativa solamente es a nivel de áreas y unidades organizacionales, hasta ahí. Pero ya cuando trabajamos con puestos de trabajo, ya decimos hay una máxima autoridad ejecutiva, un ministro, es un ministro, un viceministro A, otro viceministro B, otro viceministro C, un director que depende de un viceministro C, otro director, otro director C, un jefe de unidad, otro jefe de unidad para una dirección. Y así sucesivamente bajamos a los puestos de trabajo. En esa misma estructura organizacional, donde al igual que en el sistema de organización administrativa, donde no debería haber ni más áreas, ni más unidades organizacionales, sino las exactas, en el sistema de administración de personal exactamente debe suceder lo mismo con los recursos humanos. Ni más recursos humanos, ni menos recursos humanos, pues de los que necesitamos, ¿sí? Aunque sabemos que en nuestro sector público tenemos una particularidad, hay escasez de recursos, y los recursos humanos que los contratamos, no solamente es los recursos humanos que tienen ITE, sino contratamos recursos a través del sistema de administración de bienes y servicios, como son los consultores en línea. Pero todos esos recursos humanos los tenemos que cuantificar, ya sea como personal o como el servicio que estamos contratando. Entonces, pero todo tiene que estar programado, tenemos que pensar en sus perfiles, años de trabajo, experiencia, todo para que nos permitan justamente alcanzar los objetivos. Porque no se olviden, como dice acá, en el artículo 157 de la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz, que esa es una ley sumamente punitiva, sumamente sancionadora, que dice que para establecer los requisitos y mecanismos para proveer los puestos de trabajo con las personas adecuadas, hay que tomar en cuenta este artículo, el 157, que dice, nombramientos ilegales. Será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años y multa de treinta a cien días, el servidor público, dice, que lo propusiera interna o nombrare para un cargo público a la persona que no reuniera las condiciones legales para su desempeño. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque en nuestro sector público nombramos prácticamente sin tomar en cuenta perfiles, sin tomar en cuenta experiencia, y por eso son los resultados negativos de nuestra gestión. Y si aplicamos este artículo del 157, tenemos que ir, pues, a establecer quiénes son los que están ocasionando efectivamente estos desfases que nos van a permitir, o que no nos van a permitir lograr una buena gestión. Entonces, desde este momento se establece por el lado de la programación, por el lado de la ejecución, cuando ya estamos ejecutando, porque no nos olvidemos que tenemos nosotros en la programación en el POAC, tenemos tiempos de inicio y tiempos de conclusión para terminar una prestación. Dentro de esos tiempos de inicio y conclusión se tiene programado que establezca la contratación de un recurso humano. Si un recurso humano lo tenemos contratado de enero a diciembre, hay que tratar de que se lo contrate entre enero o que se lo incorpore a la entidad, o se lo contrate a través del sistema de administración de bienes y servicios como consultor en línea, de enero a diciembre. Tiene que ser de enero a diciembre. No tiene sentido que el sistema de administración de personal nos vaya a dotar al recurso humano. No, sí, en el mes de junio, julio, agosto, lo vamos a incorporar, pero ya para qué nos sirve todo el trabajo que teníamos que haber hecho durante ese periodo anterior, quiere decir que lo hemos perdido. Tenemos recursos ahí que están prácticamente sin utilizarlos. Estamos, podríamos decir, ha sido una utilización óptima de los recursos. Entonces, el sistema de administración de personal, su objetivo principal a través de las unidades de recursos humanos, tiene que ser dotar a los recursos humanos en cantidad, en calidad y en oportunidad para que se puedan ejecutar las operaciones que se han previsto en su programación. Se deben proceder, desde aquí se deben establecer los procedimientos para el retiro de los servidores públicos, no solamente para el retiro, sino para la incorporación de los servidores públicos, ¿verdad? Porque hemos dicho, se deben determinar los puestos necesarios, identificarlos, hay que incorporarlos, pero ¿cómo tenemos que incorporarlos? Tenemos que incorporarlos lo más sano, lo más zoológico, lo más correcto, es a través de una convocatoria pública, donde el mercado sea quien nos proporcione a ese recurso humano que lo vamos a requerir con calidad, ¿sí? En la cantidad también que se requiera, para que se empiecen a ejecutar, vuelvo a repetir, las operaciones. Entonces, tiene que ser aquí una incorporación en base a esos perfiles, en base a los requerimientos establecidos, y lo mejor, les decíamos, ¿qué es el mercado? ¿Qué debajo? ¿Cómo? Una convocatoria pública. Eso es lo más sano. Que todo probable operante que quiera participar en ese proceso, bueno, pues, se incorpore. Y de esos, tenemos que elegir al mejor, ¿sí? Al mejor, de acuerdo a convocatorias, de acuerdo a exámenes, de acuerdo a entrevistas. No sé, ¿no? Ahora estamos hablando tanto del talento humano, hablamos, bueno, hay ciertas metodologías para poder incorporar los exámenes psicotécnicos, pues, por Dios, que esos exámenes a veces, no sé de dónde nos hemos sacado. Es muy importante, pero también a ratos es, no siempre nos permite elegir al mejor, porque en esos exámenes psicotécnicos resulta que pueden pasarlos más ágiles en ese momento para poder solucionar una práctica, qué sé yo, técnica, pero al final resulta que no nos da al mejor proponente, ¿verdad? Después, también dice que tenemos que implantar regímenes de evaluación. Su ratificación, si el servidor público ya no responde, en la entidad, hay que establecer mecanismos para su retiro, producto de un mal desempeño o cómo... Se me está, se nos está entendiendo otra vez, se ha cortado momentáneamente. ¿Estamos bien? Se cortó, ahora sí. Ahora sí, qué problema, caramba, se ve, momento, mire, estábamos hablando, y de manera, esperemos no tener problemas, estoy hoy un poco preocupado con esta... con este... con este corte de ya son dos veces que se está dando. Bueno, esperemos que... Les decía, ¿no? Entonces tenemos que establecer mecanismos para su... incluso rotación, transferencia, y si el desempeño es malo, incluso hemos dicho, bueno, pues el retiro. Y también tiene que haber un retiro voluntario, si el caso... En este caso, el servidor público decide irse de la entidad, entonces también hay que establecer esos mecanismos. Por otra parte, les decía, hay que implantar regímenes de evaluación y retribución del desempeño. Eso es importante, ¿no? Y hoy, por ejemplo, el mecanismo que se ha encontrado es para la evaluación del desempeño, es el famoso instrumento, por eso que desde el momento de la planificación tenemos que planificar absolutamente todo, ¿no? Y cuando planificamos tenemos que contar con una herramienta también que es parte de este sistema y que se llama el programa operativo anual individual. Todos hemos escuchado hablar del POAI, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Lizanne. El POAI es la herramienta, pues, para poder evaluar el trabajo, porque cada servidor público, como los consultores en línea, los consultores en línea tienen actividades que van a desempeñar para cumplir los objetivos de su consultoría. Los servidores públicos van a cumplir tareas, vamos a ejecutar tareas que van a permitir esas tareas de cada puesto de trabajo lograr las actividades o las operaciones del área de unidad organizacional. Y si se logran cumplir las actividades o las operaciones del área organizacional, se van a lograr alcanzar los objetivos de esa área, que va a contribuir al logro del objetivo de la entidad. Entonces, en este caso, vuelvo a repetir, vamos a tener tareas que cumplir. Muy diferente es del manual de organización de puestos y cargos, el POAI, que tiene muchas relaciones, evidentemente. ¿Cuál va a ser el manual de descripción de puestos y cargos? Las funciones de cada puesto de trabajo que tiene que tener. El puesto A tiene esas funciones que son diferentes del puesto B. Pero esas funciones van a ser recurrentes. Año a año van a seguir siendo las mismas funciones. En cambio, en el POAI puede darse la posibilidad de que cada año más bien pueda modificarse las tareas, ejecutar nuevas tareas, porque van a ser también nuevas operaciones, pero en el marco de esas funciones y atribuciones del área y de la unidad organizacional. Entonces, el POAI nos va a permitir medir el grado de desempeño de cada servidor público. Y es la mejor herramienta para poder tener una evaluación muy objetiva, tanto para el que la esté evaluando como para el evaluado. Porque va a ser una evaluación cara a cara. Eso dice la norma, ¿no? Una evaluación frente a frente, donde, vuelvo a repetir, estas evaluaciones no van a ser, ¿no? Tienen que ser unas evaluaciones donde nosotros vayamos a sancionar, a castigar. No, sino tiene que ser para prevenir. Por ejemplo, puede ser que mis tareas tengan muchas tareas que cumplir y la mayoría de las tareas tienen que ser viajantes. Entonces, mi evaluador me puede decir, por ejemplo, Gabriela puede ser quien me esté evaluando y puede decirme, tú no has cumplido estas tareas, A, B, C, D, porque tiene que ser objetiva la evaluación. Entonces, yo podría decirle, Gabriela, ¿cómo querías que yo pueda viajar? Si yo no he viajado nunca, nunca me has mandado a ningún viaje, ¿cómo voy a cumplir mis actividades? Si tú te has ido a ese viaje, en vez de que yo vaya, y tú eres el ejecutivo, pues yo tenía que haber ido. No me has dado una buena computadora, yo tenía que traerme una computadora mala de mi casa. Entonces, me has prometido que yo iba a tener por lo menos un buen escritorio y me estoy sentando en una caja de manzanas. No, entonces, la cosa no es para sancionar, la cosa no, es para poder mejorar. Entonces, mejoraremos, hay que mejorar, mejoraremos tanto tú como yo. Entonces, tú me proporcionas los medios, respetas las actividades que yo tengo que hacer y yo te voy a proporcionar con resultados. ¿Por qué? Porque aquí está la parte del modelo de gestión por resultados. Cada servidor público debe generar resultados. Hoy, por ejemplo, con el caso de la pandemia, hay entidades públicas que están permitiendo que sus servidores públicos se estén contagiando todos los días, el 100%, porque no tienen la peregrina idea de qué vamos a hacer y para ellos la justificación de poderles pagar un sueldo es que estén los servidores públicos, como en los años 80, esos servidores públicos que ya no queríamos, que estén calentando el asiento y que todos estén ahí día a día y más de las horas permitidas. Y ese no era el concepto de este sistema de administración de personal y mucho menos de la ley 1178. Queríamos resultados. ¿A mí qué me importaba si Gabriela, si Claudia, si José Luis están en su puesto de trabajo, no están en su puesto de trabajo? A mí no me interesa. No puedo, porque yo tengo que explotar, este es uno de los sistemas donde tengo que explotar al recurso humano de la forma más inteligente. Aquí el servidor público, el ejecutivo, quiero decir, ese gerente público tiene que ser un hombre tan hábil que tiene que saber catalogar y podríamos decir utilizar en alguno de los casos todas las cualidades de su personal. Si a uno no le gusta trabajar en equipo, bueno, déjelo, pues, que trabaje solo. Lo va a explotar mejor. Hay gente que le gusta trabajar en equipo. Excelente, trabajemos en equipo. Hay personas que no les gusta leer, pero sí son rapidísimos para dar soluciones. Perfecto, hay que explotarlo. Hay personas que no pueden estar entornillados en su escritorio ocho horas y nosotros los tenemos que estar teniendo a la fuerza porque si no los vamos a sancionar, los vamos a castigar en nuestro escritorio, le vamos a determinar una sanción, un abandono. Tampoco, ¿no? Aquí tiene que ser por resultados. A mí no me interesa si estás en tu escritorio, si no estás en tu escritorio, si estás charlando, si te estás moviendo, si quieres salir, quieres ir a algún lugar, tienes un asunto personal, te lo firmo, quieres ir. Obviamente eso no quiere decir que no respetemos las normas y las leyes, pero el momento que me tengas que presentar los resultados, tienen que estar los resultados bien hechos. Para que de esa forma podamos nosotros contribuir efectivamente y no ser esos viejos servidores públicos como de los años ochenta, que no trabajaban ocho horas, trabajaban diez, doce, catorce horas, incluso tenían horas extras, les pagaban bonos, tenían muchos beneficios. ¿Qué producían? Nada. Hoy con la pandemia nos estamos volviendo a esa lógica. Hay entidades donde nos están haciendo trabajar sin ningún rumbo, calentando el asiento ocho, diez horas y los están exponiendo a que pase algo. Hoy, ¿por qué no podemos explotarse el teletrabajo? Yo les voy a contar dentro de un momento una anécdota justamente. Licenciado, una consulta. Sí, adelante. Este sistema actualmente no funciona, ¿no? Porque si aplicáramos este sistema, como dice, no habría la necesidad de que haya dos funcionarios de planta y quince consultores, ¿no? Entonces, si haríamos que este sistema funcione y que se determine, pues, si es efectivamente necesario, un consultor o dos serían más que suficientes de apoyo, ¿no? Pero ahora resulta que en toda la administración pública existe uno o dos de planta y como treinta, cuarenta consultores que son, en su mayoría, gente que la ponen por amistades. Muy pocos son los que se ganan el supuesto por competencia de mérito, digamos, ¿no? Perfecto. Y esa es una consulta. Y la otra es, los POAIS tampoco funcionan, ¿no?, actualmente, porque si usted ve los POAIS en las entidades públicas, son en general, o sea, de acuerdo a los niveles que tienen, pero no por actividad como deberían ser, ¿no? Porque, por ejemplo, el personal que trabaja en el área de adquisiciones tiene unas actividades, ¿no? El personal que trabaja en el área de tejida otra, pero, sin embargo, a todos los profesionales, póngale, profesional uno, como llaman en las planillas que tienen, los evaluan con un mismo POAIS, sin importar en qué área trabajan. Lamentablemente, vuelvo a repetir, son treinta años y nosotros no hemos entendido. Pero tú, en este momento, estás haciendo un cuestionamiento a lo que en realidad debería haber sido. Y es por eso que te digo, el sistema de administración de personal es tan bello porque estamos hablando de una verdadera administración de personal. ¿Se me está escuchando bien, perdón? ¿Sí? Bueno, estamos hablando de una verdadera administración de personal. personal, pero aquí solamente nos hemos circunscrito a un control de personal. Y, ¿no? A un control donde un viejito ya de mi edad, no le estamos dando la importancia del talento humano, de todo eso, jóvenes como ustedes que deberían estar viendo cómo tienen que estar motivados, capacitación, con un montón de técnicas que hay en otros lugares que no los estamos poniendo en práctica acá, ¿no? Dentro de poco, a mí, ya por la edad me van a decir, licenciado, pues, ahí ya no quiero trabajar de control de personal. Así, control un viejito que se le acaba el sueño a las cinco de la mañana, seis ya está parado al lado del biométrico, viendo que no le estén engañando al biométrico, ¿no? Está yendo, viendo lugar por lugar, viendo que no ha de este nadie, sanción, sanción, abandono, bueno, no es esa la lógica, lo que tú decías, ¿no? Primeramente, ese sistema estaba muy bien diseñado, no lo entendés. El POAE lo hemos confundido con el manual de descripción de puestos y cargos, por eso les decía, lo que tú decías, con un mismo POAE están evaluando a muchas personas. Por eso se llama programa operativo anual individual, ¿sí? Ese es uno de los elementos graves que no, por eso no tenemos una evaluación por resultados, y los resultados en el sector público es péssimo. El segundo elemento que nos comentabas, y creo que era la primera consulta, que nos decías que hay más consultores en línea que personal de planta. Esa nueva idea de la ley de 1978 de los años 90, donde fue importante, alguien está con un escrito aprendizaje, hay un bebé que está hablando. Entonces, en los años 90, no nos olvidemos producto de esta crisis, habíamos comentado, había generado un déficit en el sector público, se ha echado mucha gente a la calle, tanto en el sector público como en el privado, les he comentado los primeros días, y razón por la cual en el decreto 21.060 también se ha tenido que achicar, ¿verdad? El mandato era que se achique los gastos del Estado. Entonces, el achicar los gastos del Estado para poder cumplir el déficit, en cierta forma, en ese momento, sí era necesario tener que reducir personal, tener que reducir gastos en pasajes viáticos, eliminar donos que nos daban a los funcionarios públicos, eliminar esas horas extras, perfecto, y obviamente primar el tema político. En cambio, en los años, hace 14 años o un poco más atrás, yo creo que la estabilidad ya era importante para el país. Entonces, ya teníamos recursos, habíamos dejado de ser un país pobre. La idea en los años 90 era que justamente a raíz de esa situación se había echado mucha gente a la calle, y el sector público estaba peor que en los años 80. Entonces, había mucha rotación de personal. Se cambiaba y se había creado, vuelvo a repetir, esa modalidad de consultores en línea para evitar los gastos sociales al Estado, que se pague aguinaldos, que se pague, qué sé yo, los beneficios sociales. Entonces, por esa razón, se había pasado a que gran parte de los servidores públicos sean contratados bajo la modalidad de consultores en línea. Si ustedes ven hasta el día de hoy, el porcentaje, lo que decía, no he podido ver quién me preguntó, pero hoy del 100% de los servidores públicos, el 20% tiene IT. El 20% tiene beneficios. El 80% que es consultor de línea no tiene beneficios, no tiene IT, tiene contrato por un determinado tiempo, un año. Hoy le estamos haciendo tres meses, tres meses, tres meses, y ni siquiera tres meses, porque si ya es tres meses, ya de acuerdo a una norma anterior, creo que se le tendría que pagar por lo menos un aguinaldo, cuando no estaban el doble aguinaldo. ¿Lo ven? Entonces, hoy les contratamos de forma, podríamos decir, no quiero decir una palabra dura, pero no sé, ya no encuentro un adjetivo, mañosa, podríamos decirlo, más suave, que les hacemos un contrato por 89 días, uno o dos días les hacemos ir a la oficina a trabajar, los volvemos a recontratar, por no darles el aguinaldo, otros 89 días, otros 89 días, y ahí hacemos que se pierda el vínculo laboral, y que no se pueda realmente tener la posibilidad de que ese consultor pueda tener mínimamente un aguinaldo, porque no habría tenido un grado. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, pero no es porque la norma está mal diseñada, no es porque el sistema esté mal diseñado, es porque las personas lo estamos desvirtuando a nuestra conveniencia. Comentarles que en los años 93, como ayer les había comentado, que había un CCER, justamente para garantizar la estabilidad de los servidores públicos, se había creado un programa que se llamaba el programa del servicio civil, donde por lo menos mínimamente garantizaba los puestos de trabajo, tenía que garantizar los puestos de trabajo, que eran puestos de trabajo considerados claves, y que el Banco Mundial era que financiaba esos puestos de trabajo en todos los ministerios y en todas las prefecturas, para que no se los mueva, para que no se los retire por temas políticos, como siempre ha sucedido. Entonces, ese programa del servicio civil se había hecho obviamente con mucho éxito, ahí se había jerarquizado la función pública unos 3, 4 años, hasta 5, quién sabe un poco más. Los puestos claves realmente eran jerarquizados, eran contratados, y bueno, eran incorporados con ITEM. y la idea era que el TGN tenía que dar el 10% de los recursos para que esos servidores públicos se les pague con un 90% de la cooperación y 10% del sector público, y poco a poco el sector público tenía que ir absorbiendo el TGN hasta lograr el 100% y para poder incorporar a otros servidores públicos. Sin embargo, esto no se ha podido concretizar, pese a todo, ha habido un sabotaje también al interior de las mismas entidades, ¿por qué? Porque en el marco de la jerarquización de estos puestos de trabajo se ha logrado que se pueda pagar y que se pueda llegar a un nivel mejor, salarial. Pero lo que no se ha pensado es que a los otros que no eran contratados por el servicio civil tenían un sueldo relativamente más bajo y ahí saboteaba, ¿no? Porque decían, yo, ¿por qué voy a hacer este trabajo? Que lo haga el del servicio civil, porque al del servicio civil le pagamos más, se le paga más. Yo no puedo hacer, no puedo hacer nada, que lo haga el del servicio civil. Ahí empezó el primer sabotaje. El otro sabotaje empieza que cuando cambian las autoridades, como había una ley, porque esta se ha creado con ley también, y entonces estaba el estatuto del funcionario público, la 2028. Y eso resulta que estos servidores no podían ser removidos. Eso era la ley, la norma, no podían ser removidos políticamente. Entonces, ¿qué pasó? Cuando, no recuerdo si qué gobierno cambió, creo que el del general Vance era Agoni, o no recuerdo cuál era el gobierno, pero la idea, la lógica, como no podían sacar a los servidores públicos que supuestamente eran del partido anterior, entonces la instrucción fue, a los que están contratados por el servicio civil, no se les da trabajo, nada, que vengan, que calienten el asiento, miren cómo nos hemos saboteado, que calienten el asiento, que se queden ahí, no les dan permiso, no les dan permiso para ningún tema particular, ni de salud, ni de nada, y que se aburren. Entonces, los servidores, los profesionales, que eran profesionales idóneos en su momento, iban al trabajo, se sentaban, querían moverse y para ir al baño, perdón la expresión, no les daban permiso, querían salir, incluso muchos de ellos se ofrecían como mensajeros, decían, yo llevaré la correspondencia, no, aquí, no quiero, vuelvo a salir, entonces, ante esa circunstancia, esos servidores públicos, en muchos casos se habían formado y eran buenos, muy buena formación, porque se estaba jerarquizando la función pública, en esa situación, hay alguien que está con el micrófono prendido, por favor, les ruego verificar y apagar el micrófono, porque nos distrae, entonces, ante esa situación, ¿qué se había hecho? el servidor público, todos los que estaban contratados, una gran mayoría, renunciaron, ha ido renunciando a ese puesto de trabajo, entonces, al renunciar, bueno, se iba quedando y como era una, hay un perrito que está labrando, por favor, les voy a rogar que nos puedan apagar el micrófono, el micrófono, sí, encendido, leónel cruz, está con su micrófono, leónel, por favor, te vamos a pedir que lo apagues tu micrófono, gracias, entonces, al ser despedidos estos señores, incluso han habido otros que han aguantado, hasta hace unos dos, tres años, han aguantado el estar así, obviamente que después ya se les ha dado trabajos, se los ha incorporado, pero, se han jubilado con los recursos del programa del servicio, entonces, miren, nosotros nos hemos aboteado, no recuerdo quién nos ha preguntado, era una dama, pero, esa es la realidad, la norma está hecha, la norma está para ejecutarse, pero, aquí, los que fallamos somos las personas, les decía ayer, no le damos importancia, no aplicamos la normativa, y en este caso, es lo que menos hacemos, políticamente, por eso les decía, el compañero ha ido a pintar afites, ha ido a colar esos afites, ha ido a, ha estado en campaña, entonces, a ese le tenemos que crear un cargo, ir sin tener el mayor respeto a los, a los temas de los perfiles, menos hoy la contratación, por lo menos las contrataciones, ayer y hoy, siguen siendo contrataciones directas, y personas que no son probas, pero tenemos que aplicar, yo creo, esta normativa, y es hora también de que el control, el sistema de control, de, 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 de control gubernamental, en este caso, me estoy refiriendo a, a, a la contraloría, ¿no? La contraloría, también tiene que empezar, pues, a colocarse los pantalones largos y a hacer aplicar esto, caso contrario, no vamos a poder nunca, eh, ir mejorando, tenemos normativa, instrumentalmente, tenemos el mejor, la mejor herramienta, pero no queremos aplicar, no queremos aplicar. No sé, Jenny, nos querías consultar algo, un poquito. Sí. A ver, Jenny. Bueno, ¿estás con el micrófono? A ver, ahora. ¿Le escuchan a Jenny? No, no se le escucha. No, no se le escucha. Nada. problema de este micrófono, tenemos este aceite. Diva la pregunta. ¿Por qué no lo haces la pregunta por, por chat? Puedes escribirla por el chat. Por el chat, y ahí vamos a entender y te vamos a responder, porque incluso teníamos pendiente una consulta tuya, de una clase anterior, pero no podemos entenderte. No sé si lo puedes hacer por el chat, Jenny. Tu micrófono está un poquito fallando. Bueno, hasta que lo haga, entonces, Jenny. Licenciado, yo tengo, yo tengo una duda. Adelante, Dante. Cuando estaba hablando de la superintendencia de Servicio Civil, era la institución encargada de conocer todos los funcionarios de los funcionarios de carrera administrativa. ¿En qué quedaron todos estos procesos de incorporación a la carrera administrativa de los funcionarios públicos? Y ahora que la superintendencia pasó a ser una dirección general del Ministerio de Trabajo. Ajá. Pasó con el tema de la carrera administrativa. ¿Tú, después, incorporaciones a la carrera administrativa y a los que no se pudieron incorporar a la carrera administrativa? Sí, mira, también un poquito he tenido dificultad para escucharte. La verdad es que sigue alguien con el micrófono abierto y no sé. Si no te he entendido mal, dices, ¿qué ha pasado? Había incorporaciones a través del Servicio Civil, que ahora es una instancia del Ministerio de Trabajo. ¿Qué ha pasado con esas incorporaciones? Claro, y si ahora en la actualidad se puede solicitar la inserción a la carrera administrativa, porque, desde donde tengo entendido, la superintendencia manejaba lo que era el tema de la incorporación de los funcionarios a la carrera administrativa, ¿y en qué beneficiaba eso a los funcionarios? Obviamente que en la estabilidad, ¿verdad? Porque no podían ser despedidos, era como un régimen laboral de los funcionarios que manejaba la superintendencia. ¿En la actualidad se siguen haciendo incorporaciones a la carrera administrativa o se ha suspendido ya ese tema de la estabilidad de los funcionarios públicos? Sí, en la actualidad no. La verdad que por eso estamos con la norma, yo que me haya enterado, creo que muy pocas personas están adscritos a este programa del servicio civil, si no es ninguna, ¿no? Porque gran parte de los puestos de trabajo hoy no lo tenemos asegurado. Antes, miren, por este tema de la consultoría en línea, ya ustedes me ven pintando canas, entonces, también uno de esos momentos pasó los años tan rápido y nosotros cuando éramos jóvenes no pensábamos que íbamos a pasar muy rápido nuestra vida. Y bueno, como gran parte de los 30 años que yo tengo trabajando, 15 por lo menos he tomado decisiones, he sido coordinador de muchos programas donde sí me han establecido que mi contrato decía que todo estaba, se regía al contrato y tenía responsabilidades establecidas por ley y sin embargo no tenía ningún beneficio como vacaciones, nada de eso, ¿verdad? Hoy he tratado de hacer mi incorporación, he visto para hacer mi calificación de años de servicio, para ver cómo puedo jubilarme y resulta que de los 15 años, de esos 15 años, la verdad que como consultor muy poco hemos aportado para la jubilación, entonces yo quería en ese momento ser personal de planta, decía quiero ser personal de planta para tener una estabilidad, quiero ser, logro ser personal de planta y había sido la misma inestabilidad y con los compañeros viendo la misma, es más, con un contrato, a veces tenemos el contrato, no tenemos aguinaldo, pero por lo menos el contrato se los respeta, hacían cuando sea mala o te buscan qué sé yo, cualquier forma, incluso para poderte poder ver la forma que puedan resolver el contrato, cuando ellos, cuando la entidad quiere resolverte el contrato, no hay ningún problema, pero cuando el consultor quiere resolver el contrato, te hacen todo un lío, tú tienes que ver una cláusula que se diga, la única que más o menos se diga, porque todos hemos uniformizado, no me equivoco, hay una que se llama de mutuo acuerdo y la otra es no recuerdo muy bien, pero la de mutuo acuerdo es la que mejor podría, porque la otra es de casos extraordinarios, algo así, pero casos de fuerza mayor o corto, exacto, casos de fuerza mayor, entonces es bien difícil desvincularse, y cuando tienes un memorándum resulta que ya estás fuera, entonces, cuál es la estabilidad, ahora ni el servicio civil, si es que todavía estuviese en vigencia, que creo que sigue, ni el servicio civil ahora no está garantizando la estabilidad ni la carrera administrativa, entonces, esa era la idea, que se incorpore y que tengamos esa continuidad de que el mismo Estado pueda, pues, generar resultados buenos, con el movimiento al socialismo, ustedes saben, han sabido muy bien que al presidente Morales se le ocurría cada 25 de enero modificar su gabinete y no parecía, pues, al interior de los ministros que habían sido dedicado sus ministros, no parecía un cambio de, porque realmente los 13, qué sé yo, de los 13 ministros, todos casi afuera, gran parte de los servidores públicos estaban sin trabajo, unos cuantos eran los que respetaban y en algún momento ni se respetaban las estructuras mínimas, entonces, era un retroceso total, imagínense si estamos hablando de un mismo gobierno en esas circunstancias, ¿cómo era un otro gobierno? Yo recuerdo casualmente estaba de paso haciendo una consultoría en el Ministerio de Comunicación y resulta que tuve que ver la transición desde la salida de la ministra Paco y de la ministra, la entrada de la ministra Gisela López, con decirles que, decir la palabra señora Paco, Marianela Paco, era malo, ¿no? entonces estaba casi prohibido aquellos que se identificaban que hablaban algo a favor de la señora, entonces estaban prácticamente fuera del esquema o se los retiraba y se los retiraba sin ningún, sin ninguna justificación y se los obligaba a renunciar, ¿no? Se les decía, si no renuncias mañana te vamos a echar. irreverible es que renuncies a que te vayamos a echar unos chantajes de esa forma, entonces muchos de los que por lo menos conocían algo la normativa les decían, échenme, así me van a dar, qué sé yo, lo que me corresponde, por lo menos, hasta les transaban la vacación y no les cumplían. Entonces, ¿de qué estabilidad estamos hablando? Vuelvo a repetir, pero no es porque la norma no lo establece, la norma sí, hay cosas que son inaplicables en esta norma, evidentemente y cosas que son inaplicables y que este sistema en realidad tenga que ser ajustado. Por ejemplo, el tema del pago del interinato. La norma dice que si a los tres meses tú, de asumir un puesto de manera interina te han promovido a hacer, por decir, como en mi caso, yo era jefe de unidad y tenía que ser director interinamente. Ocupaba los dos cargos. Han pasado no tres meses, han pasado tres años en ese entonces. Yo seguía siendo interino, jamás me han pagado el puesto del inmediato superior, pero seguía fungiendo las funciones. Dice, a los tres meses si te quedas ya estás ratificado y te tienen que pagar ese momento. Entonces, algunas situaciones normas en su momento han sido elaboradas también por alguna gente que nunca ha tenido experiencia de estar en el área operativa, sino en el área normativa. Es muy fácil normar, igual que con los de bienes y servicios, pero si normas, cosas que no van a ser cumplidas, entonces, bien complicado, eso del interinato por desuso ya tendría que caer, hay que actualizar, aunque la norma en sí es interesante, el espíritu y la filosofía hay que rescatar. Lo que concuerdo perfectamente y Dante, la verdad es que no sé si la respuesta a la pregunta que me dices si todavía existen personas en el programa del servicio civil que todavía se garantiza la estabilidad, por lo que yo veo me parece que no, ¿no? Entonces, que sepa gran parte de los servidores públicos que han sido atritos al programa del servicio civil, ya no están muy pocos, porque son pocos también los que están con ITE, ¿no? Y de esos pocos, de ese 20% de los servidores públicos, me imagino que el 1% seguirá saliendo del servicio civil, ¿no? Y los otros no. Entonces, miren, es tan lindo la norma, es tan lindo, quiero decir, el sistema, el espíritu de la ley que un poquito lo hemos ido despersonalizando. Con el tema no sé si están tan... Bueno. Gracias. Gracias. Dante, no sé si está bien lo que... ¿Dónde estás, Dante? Aquí estoy. Dante, perfecto. El día estamos de acuerdo con la respuesta que tenemos, por lo menos, parcial, ¿no? Lo escucho entre cortados. ¿Estás escuchando? Lo escucho entre cortados. Sí. ¿Sí? ¿Ahora? Ahora ya mejor. Mejor. No sé si tienes alguna... Algo relacionado con lo que hemos conversado, con lo del programa del servicio civil. Si estás de acuerdo o si tienes algún otro criterio. Hay un dato que estaba leyendo la anterior vez que es muy curioso. Que a partir del año 2006 que asume la presidencia de Evo Morales, no existió ninguna incorporación más a la carrera administrativa de los funcionarios públicos. Se cierra la incorporación a las carreras administrativas. Y después de estos 14 años de gobierno, la mayoría de los funcionarios que estaban en la carrera administrativa que tenía estabilidad, la mayoría ya se han jubilado, pues. Porque data la superintendencia del año 1999, la carrera administrativa, después de la promulgación del estatuto del funcionario público en el año 1997. Entonces, esa era la duda, si seguía existiendo o no. Y lo último que pude conocer sobre la superintendencia es que se volvió una dirección general que depende ahora del Ministerio de Trabajo. La dirección general de servicio civil, ¿verdad? Que debe atender esos pocos casos de los funcionarios que ya son de carrera. Sí, y lo que tú decías, bueno, en algún momento me tocó ir también a la superintendencia, después de lo que tú decías, los años 2006, 2007, porque tuvimos un problema, que estábamos adscritos hasta ese entonces, y la verdad que no nos han dado ninguna solución. Entonces, ya desde ese entonces, a la fecha, yo creo que el programa del servicio civil, y como tú mismo has dicho, ya se han jubilado los últimos y, mire, ¿no? Cuando estamos hablando de un gobierno que supuestamente tenía que beneficiar, tenía que velar, y por los intereses de los servidores públicos, ni la misma defensoría del pueblo ha podido hacer absolutamente nada. Entonces, hoy prima la contratación directa, hoy sigue siendo exactamente lo mismo en este actual gobierno, es algo que tenemos que ir mejorando nosotros como personas y como servidores públicos que vayamos a acatar y a cumplir la norma. Hay que mejorar, por cierto, lo que te decía, esta norma en su, o este sistema, quiero decir, en su espíritu, en su filosofía, es muy bello, pero en lo normativo creo que un poquito hay que ajustarlo, porque lo que comentábamos, el interinato, eso de la garantía de la estabilidad funcionaria, no es verdad, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer, algo se tiene que hacer, porque lo que les comentaba, el caso del señor Morales, cambiaba 13 ministros de Estado, o sea, aparecía cambio de gobierno. Entonces, por más experto que sea, tú que si vas a una entidad, porque ya ya empezábamos a rotar, a cambiar, ¿no? Unos años en un ministerio, en otro, en otro lugar, en otro. Entonces, por más experto que sea, mínimo te va a llevar el poderte a acomodar, el poder entender la lógica de la entidad unos siete meses, unos seis meses, siete meses, ya vas a querer entrar a esa lógica y resulta que el siguiente año tienes que ir. Entonces, por esa causa los servidores públicos de las entidades, no estamos identificados, no estamos comprometidos, porque ya llega diciembre y estamos pensando en que tenemos que irnos, con un pie afuera y con otro pie adentro. Entonces, estamos pensando en que vamos a tener una continuidad, todos evidentemente trabajamos por llevar a nuestra familia un sustento, pero yo creo que lo justo es que también poder tener en los resultados como profesionales, o sea, tener de aquí a unos cuantos años, hacer un balance y decir qué hemos aportado en nuestra vida a nuestro trabajo, a nuestra entidad, a nuestro país. Entonces, picoteando, picoteando, quién sabe, no sé cuál vaya a ser el recuento, pero si nos dan continuidad, si tenemos procesos, podemos planificar desde ese punto de vista estratégico de mediano plazo, nos dan las garantías, estoy seguro que las cosas cambiarían, como decía esta norma, como decía este espíritu de esta ley. Pero caso contrario, bueno, pues nos estamos cada vez saboteando nosotros mismos, como les decía, ¿no? Bueno, esperemos que esto cambie en algún momento y vayamos a... Ahora, lo que les estaba diciendo, estábamos hablando de la retribución, del desempeño también de nuestros... Perdón, te doy una pregunta que la compañera Jenny quiere hacer, que esté en el chat, si quiere se la puedo leer. Por favor, por favor, Jenny está esperando a cerrar. Sí, gracias. ¿Qué dice? Dante, estás con el micrófono cerrado. Ahora sí, licenciado, la pregunta es la siguiente. ¿Existen personas que ya les toca jubilarse por la edad y obviamente ya cumplieron con sus aportes? ¿Existe alguna forma, una norma, regla, etcétera, que exige el retiro, dice? Lo único que yo sé, que por norma ya puedes jubilarte, de acuerdo obviamente a la normativa de las AFP, es que se yo, es que podrías tú jubilarte personas mayores, varones, desde los 58 años adelante. Las mujeres creo que desde los 50 ya pueden, estarían hábiles para poderse jubilar y bueno, en muchos de los casos, también siempre y cuando hayas cumplido tus 120 aportes, ¿verdad? A las AFP ya estarías en condiciones. Yo creo que aquí es un tema de políticas, la verdad, tú tienes toda la razón, porque las personas mayores en algún momento estamos pues ocupando algunos puestos de trabajo donde ya deberían estar incorporándose gente joven, gente con nuevas ideas, pero también no nos olvidemos a la vez que la experiencia cuenta mucho. Tiene que haber un equilibrio entre la gente que tiene experiencia y la gente que está empezando, porque la gente que está empezando tiene ímpetu, tiene muchas ideas, pero puede correr y puede meterse en algunos errores. Siempre es bueno aprender de las personas mayores, tiene que haber ese punto de equilibrio. Lo que les decía, ¿y por qué las personas mayores todavía siguen trabajando? Yo estoy ya al borde de la jubilación, ¿no? Un año más yo ya debería estar jubilándome y debería estar pensando en estar descansando, en estar disfrutando de mi jubilación como lo hacen en otros países. Nosotros vemos a los turistas que vienen de los otros países a sacarse fotos, ir a disfrutar a uno, viajar con su cámara, qué sé yo, con su esposa. Entonces están disfrutando de su vejez. En cambio aquí todavía nosotros no podemos disfrutar de nuestra vejez. Gran parte de las personas que siguen trabajando, yo conozco personas que hasta los 65 años, que sabe un poco más, que están trabajando, que ya deberían estar justamente descansando, lo hacen por necesidad, porque no tienen pues los recursos de la jubilación, como ustedes saben, son realmente paupérrimos, ¿no? Una persona que tiene un nivel de ingreso, pongámosle como un ingreso medio, que es mil bolivianos, que le reduzcan a tres mil o cuatro mil bolivianos, con los 60, los 65 años, que están manteniendo a toda una familia. Entonces, yo no conozco una norma ya que obliga de entrada, pero sí que es ya por la edad, ¿no? Por la edad, dentro de los 98, hasta los, bueno, en el caso de las señoras, desde los 50, tengo entendido. Bueno, vuelvo a repetir, este estudio es muy interesante que podamos también poder invitar, tal vez sería interesante, más adelante, a expertos en administración de personal, porque, les vuelvo a repetir, yo en el tema de administración de personal, es en base a lo que al conocimiento, yo soy más experto en el tema de la planificación, entonces, el tema de la organización, y por esa razón, sí, hay algunas consultas que no las puedo absorber del todo, como sería el interés de todos ustedes, ¿no? Por eso, si ustedes ven en la misma contraloría, del cual también somos facilitadores docentes, tenemos igual los cursos, cada uno de esos cursos es especializado. Entonces, cada uno tiene expertos, como ustedes hoy lo van a ver, como tiene ese servicio. Hay experto uno en contrataciones, experto en manejo, experto en disposición, como acá hay expertos en incorporación, entonces un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, transmitirles entonces el espíritu. No sé si, Jenny, estamos de alguna forma respondiendo a tu interés, a tu consulta. Simplemente haznos así, si no podemos comunicar, o así. Perfecto, Jenny. Gracias. Licenciado, por si acaso, las edades para la jubilación, para los varones, son los 60 años y las mujeres 58. ¿Pueden bajar esto de acuerdo a los hijos que han tenido? Ah, mira, qué buena noticia me da. Porque yo había, te vi que era 58, entonces todavía tengo un poquito más, un más de poder seguir trabajando y no, y no podían seguir usurpando trabajo para la juventud, ¿no? Pero no, te agradezco, es importante la actualización. Ese es un buen dato. 60 y 58, ¿no? Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Siempre, como les dije, bueno, no te venden. En el tema de la retribución, lo que hablábamos volviendo, es la retribución va a ser, pues, justo el tema de que tenemos que retribuir al trabajo. Cada quien tiene que ganar por las responsabilidades que debe asumir. Y, bueno, aquí tenemos el otro que también es muy importante, y nuevamente va a ser el tema seguro de cuestionamiento, el desarrollar las capacidades y aptitudes de los servidores públicos. ¿Qué quiere decir esto? Capacitación. ¿No? Capacitación. Una entidad donde tiene que capacitar a sus servidores públicos para justamente alcanzar sus objetivos. Y gran parte de las entidades públicas, lo que menos consideramos es la capacitación. Creemos que la capacitación es un gasto, como habíamos hablado, y no una inversión, sino la mejor inversión tiene que ser la inversión en recursos humanos. Pero, a la vez también de nada sirve, ¿no? Que capacitemos a los servidores públicos y resulta que los vamos a estar retirando el siguiente año, el siguiente mes, ¿no? Tiene que ser justamente un desarrollo de capacidades para que podamos contar con aquellos servidores públicos calificados y nuestra entidad se califique. Nuestra entidad sea, pues, una de las más potentes. ¿Por qué las grandes fábricas como Nissan, Toyota, Coca-Cola, siempre están innovando productos, están cada vez generando nuevos productos? Es porque están calificando, porque están capacitando a sus servidores o a sus funcionarios, ¿no? Entonces, esas empresas que siempre son competitivas, que tienen nuevos productos innovadores, es porque han calificado. Pero aquí vuelvo a repetirles, en Bolivia creemos que más bien, en vez de la capacitar, es un gasto y no una inversión. Es lo único que nosotros nos estamos capacitando, gran parte de los servidores públicos, y ni siquiera la entidad lo planifica y lo programa, que a eso es el espíritu, estamos asistiendo a cursos de la 1178 de la ley y eso no puede ser, no solamente es lo administrativo, sino si alguien es experto en, qué sé yo, hoy en COVID, tenemos que calificarlos en COVID, tenemos que traerlos o llevarlos al exterior, o traer un experto que pueda dar una clase, un curso donde nos permita estar calificados para atender estos casos de COVID. Entonces, hoy estamos haciendo cosas irracionales y miren, en la misma, yo he sido parte hasta hace muy pocos años, he sido parte de la Contraloría. Y en la Contraloría, Casa de Herrero, Cuchillo de Pavo, con eso algo así es, ¿no? No, el refrán, pero resulta que en la Contraloría hay un adorme interno que dice que todos los servidores públicos para poder ascender a un puesto superior tienen que tener durante el año 80 horas de capacitación. Entonces, al tener 80 horas de capacitación en los primeros años, todos hemos conocido los sistemas de la ley 1178, de P a P a sus sistemas que, bueno, el espíritu hemos aprobado y resulta que ya los consultores o los servidores públicos de la Contraloría ya no tienen opción de poder tomar otros cursos. Pero aquí para poder ser asedidos tienen que mostrar una certificación de que han pasado cursos. Entonces, ponen a ver cursos de toda índala. Bueno, corte y confección, repostería. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Lo ve? ¿Qué tiene que ver con lo que hace la Contraloría? La Contraloría debería estar programando auditorías financieras para que sean auditorías operacionales, auditorías medioambientales, temas técnicos. Tantas cosas por hacer. Por eso ya, el mismo órgano de doctor está en casa de uno. Entonces, bueno, esa es la lógica de nuestro sistema de administración de personal. que ha sido aprobado con una norma. Nuevamente, estamos con el micrófono que ha sido aprobada mediante el decreto supremo 26.115 de 16 de marzo del año 2001. Miren, imagínense. Bueno, estamos hablando de 19 años ya de esta norma. Por eso ustedes están totalmente en toda la razón a cuestionar estos instrumentos. Y esta falta de normativa, que les digo, esta falta de ajuste por parte del órgano rector en este caso, hace pues que se vaya cuestionando la zona ley que es igual. Es una ley importante y es una ley muy interesante. Bueno, ¿qué dice? ¿Cuál es el concepto del sistema de administración de personal? En su artículo 7 dice que es un como todo. Un conjunto de normas, un conjunto de procesos, un conjunto de procedimientos sistemáticamente ordenados que van a permitir aplicar disposiciones de la administración pública en temas de personal. Este sistema tiene a su vez cinco subsistemas. El subsistema de dotación de personal que hemos hablado. El sistema de evaluación del desempeño también que hemos comentado. La movilidad de personal. Aquí vamos a ver dentro de un momentito qué situaciones se dan. La capacitación productiva es lo que hemos hablado, ¿no? O sea, de la capacitación que las entidades tienen que programar, tienen que planificar a través de una detección de necesidades sus programas de capacitación. Bueno, y aquí está el registro donde hay que tener un registro de todo el personal y del recorrido y del desempeño del personal. Bueno, ahora, como habíamos dicho cuáles son los principales productos de cada uno de los sistemas, bueno, vemos que acá tenemos en nuestra grafiquita, tenemos al subsistema de dotación de personal. Para el subsistema de dotación de personal, ¿qué es lo que requerimos nosotros para este subsistema? Para este subsistema requerimos la demanda de personal. Que esté en la estructura organizacional, que les he dicho, esté en la estructura organizacional y cada área y unidad organizacional tiene que ver la cantidad y calidad de recursos humanos que van a necesitar. Y esto lo van a dar en los sistemas de programación de operaciones en el POA y la estructura organizacional que va a estar dentro de una estructura donde ya se fue y donde también se va a demandar o se va a cuantificar la demanda de personal. Y para esto, el proceso va a ser que tengamos que clasificar, valorar, establecer la remuneración de cada puesto de trabajo. También se va a hacer una cuantificación de la demanda de personal. Tenemos que cuantificar cuánto para que no tengan ni más ni menos y en función también de los recursos, ¿verdad? Porque los recursos son importantes. Porque a veces los recursos no sabemos que las necesidades múltiples, los recursos son escasos y a veces por falta de recursos no podemos contar con todo el personal. Pero hay que tratar que sea lo más adecuado. Y también hay que gestionar, también pues no hay que negociar con las autoridades. Hay que establecer el análisis de la oferta interna de personal. Y hay que, ya el proceso, el siguiente es el reclutamiento, la selección de personal y la formulación del plan de personal y del programa operativo anual individual. Como productos, el plan de personal, el FOAE, personal contratado y asignado, y en el momento de la ejecución ya vamos al subsistema de evaluación del desempeño. Para evaluar hemos dicho que necesitamos los informes, o sea, el programa operativo anual individual, el FOAE, los informes de actividades de cumplimiento. Acá van a ser insumos para poder lograr esa evaluación del desempeño y, bueno, aquí se hará una evaluación en función a las tareas establecidas y planificadas y, bueno, podremos valorarlas si estas son buenas, excelentes, suficientes, malas, en observación, no sé, ¿no? Pero como resultado tenemos que contar con un informe de evaluación del desempeño de todo el personal. Esto para medir el grado de cumplimiento de sus actividades. Este informe de evaluación sirve para el subsistema o sirve de insumo para el subsistema de movilidad del personal. Vamos a ver la existencia de puestos acéfalos, los informes de evaluación del desempeño, las necesidades que tiene la entidad y aquí, bueno, se va a establecer los procesos de la promoción, rotación, transferencia y retiro. Promoción, obviamente, cuando se necesita promocionarlo. Rotación puede darse al interior de las áreas y unidades organizacionales. La transferencia entre áreas y unidades organizacionales, que es sano. A veces la rotación y la transferencia es sano para que se pueda un servidor público estar motivado. Pero en función, obviamente, de su perfil y hasta el retiro. Hemos dicho, cuando tenga el retiro por mal desempeño o retiro voluntario. Y bueno, ya como resultados, como productos del sistema de movilidad de personal, que el servidor público esté adecuado a las demandas institucionales y al retiro de personal. Esto llega a ser insumo para el subsistema de capacitación productiva, donde productos de los informes de evaluación del desempeño, así debería ser, ¿verdad? Productos de los informes de evaluación del desempeño se tengan que identificar en qué se está fallando, cuáles son los problemas, ¿por qué las entidades no pueden responder a sus tareas o al cumplimiento de sus actividades, de operaciones y al logro de los objetivos y de los resultados? Entonces, se tiene que establecer las demandas de capacitación para lograr justamente subsanar todas esas deficiencias. En el proceso, ¿qué tenemos que tener? Detección de necesidades de capacitación. No sé si a ustedes les han hecho alguna vez el área de recursos humanos un pequeño cuestionario en cuanto sea que les diga en qué necesitan capacitar. ¿No es? Debería ser cada año. ¿Qué quieres en qué quieres que se te capacite? ¿O por qué estás fallando en qué estás fallando y necesitas capacitación o no? En función de eso, el área de recursos humanos debería establecer un programa de capacitación y este programa de capacitación obviamente se lo programa, se lo ejecuta y vamos a tener al personal capacitado para que pueda responder justamente a los requerimientos institucionales. Y bueno, lo que decíamos y aquí creo que en este proceso aparte nos está faltando el seguimiento de la capacitación. Porque también es importante ¿verdad? Establecer el seguimiento alguna vez hacer un cuestionamiento que yo digo en los términos de la capacitación decíamos, planificábamos y decíamos bueno, tenemos que planificar la capacitación para este año de 2.000 servidores públicos en la ley 1178 y ¿cuáles son los indicadores, los resultados que queremos alcanzar? Decían, 5.000, 10.000 servidores públicos capacitados en la ley pero es solicitativo. Estoy seguro que no vamos a llegar a alcanzar solo 5.000, podemos llegar a alcanzar a capacitar 10.000, 20.000 servidores públicos en la ley y después ¿qué? Hace 20 años estamos en la capacitación de este tema pero ¿qué se ha mejorado en la gestión pública? ¿Qué ha hecho la Contraloría justamente a lo que nos consultaba Dante? ¿Qué ha hecho la Contraloría como órgano rector para garantizar que la implementación del servicio civil se la siga preservando y que no se retire a las personas de manera política? Entonces, vuelvo a decir, ahí están los instrumentos, están las normas, está el espíritu, la filosofía pero las personas estamos fallando, las personas no le estamos entendiendo, el sistema de control debería estar verificando como que se capacite, como que no se retire al servidor público, que se establezca una causal justificativa y razonable. lo que es el control. Entonces, ¿qué después con la capacitación? He visto gente que han capacitado, que han mandado a becas en el país, que se han ido uno o dos años, han llegado y al mes los han retirado. ¿Quién se ha venido con esa beca? El servidor público que ha ido. ¿Quién ha perdido? El país. Entonces, no entendemos hasta el día de hoy qué es lo que está pasando. Bueno, vamos a seguir renegando si no. Y pasamos al subsistema de registro que va a ser información generada por el sistema de administración de personal a través de su subsistema. Tendremos la generación de información, la organización de la misma, la actualización y como resultado vamos a tener documentación individual del sistema actualizado y disponible para la toma de decisión. Creo que hemos hablado sobre este sistema bastante. Pasaremos al otro sistema, que es el sistema de administración de bienes y servicios. Este sistema yo estoy seguro que ustedes lo van a explotar con total, tienen hasta diciembre creo para poder explotarlo con sus expertos en materia de contrataciones, bienes y servicios realmente porque es fascinante y nuestros colegas que son expertos del área les van a poder absorber absolutamente todas y cada una de las sus respuestas. Pero bueno, lo general creo que vamos a estar en condiciones de poder también nosotros absorber. Iremos entonces con el sistema de administración de bienes y servicios, igual que el sistema de administración de personal. Este sistema si el anterior tenía el objetivo de dotar los recursos humanos en cantidad, en calidad y en oportunidad, este sistema también tiene programación, por eso de ahí extractamos el plan anual de contrataciones, ¿verdad? Entonces, este sistema tiene como objetivo dotar en cantidad y calidad los bienes y servicios que han sido planificados para que se puedan ejecutar esas operaciones programadas. ¿Qué dice el artículo 10 del sistema de la ley 1170? Dice que el SAPS va a establecer la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. O sea, por eso aquí tenemos el subsistema, ¿verdad? Contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Ahora, ¿cuáles son los preceptos básicos que tiene este sistema? Dice, previamente a una contratación se debe exigir la disponibilidad de fondos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que decíamos, ¿verdad? Aquella persona que va a ser responsable o que va a ser nombrada como autoridad responsable del proceso de contratación, ya sea el RPC o el RPA, lo primero que tiene que exigir de la unidad que va a ser la solicitante de la contratación es que primeramente que la contratación esté relacionada o vinculada a la ejecución de una actividad o de una operación que se va a cumplir en el RPA. Recursos que se hayan inscrito o que se hayan inscrito aquí todavía no hay nada de recursos. Aquí es que se tenga presupuesto inscrito, una vez que se garantice y la autoridad compruebe, tenga la certificación de que hay una actividad inscrita en el POA y que esté certificado que hay la disponibilidad de recursos, entonces se va a iniciar el proceso de contratación. Lo va a autorizar antes por ningún motivo. Entonces, en este punto, previamente se va a exigir la disponibilidad de fondos que compromete o va a definir, dice, las condiciones de financiamiento requeribles. También se va a diferenciar las atribuciones de quién va a solicitar el proceso de contratación y quién va a autorizar. Por eso les decía, hay un área solicitante y hay una una RPC, un RPA que va a ser responsable del proceso de contratación. Se va a solicitar desde el inicio y se va a llevar a cabo este proceso de contratación, ¿sí? Simplificando trámites, identificará a los responsables de la contratación con relación a calidad, oportunidad, competitividad y precio. Incluyendo, dice, los efectos de los términos de pago. Por otro lado, dice, también se debe establecer las entidades van a emplear bienes y servicios en los fines previstos en la programación de operaciones. Para eso hacemos la contratación, donde se realizará el mantenimiento preventivo y salvaguarda de los activos identificando a los responsables del manejo de contratación de estos bienes. Sobre este artículo 10, se ha hecho una norma, la primera norma, no recuerdo, 21, 77, 77, creo que era la primera norma, después se ha cambiado por la 29, 190, después la 181. Esta norma ha sido, lo quiero decir, no, 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 la norma de este sistema ha sido la norma que más veces se ha cambiado. Primeramente, les había comentado ayer que era una norma muy controladora, era una norma de 10 artículos a 500 artículos que si abríamos del lado A, del vértice A, ya no servía, se había declarado de cierto. Les estaba comentando justamente de que acá tenemos nosotros que hacerlo más flexible y, bueno, no tan rígida esta normativa porque no podemos contratar los bienes y servicios en oportunidad. un proceso de contratación de un bien o servicio ya si es una licitación es realmente algo tortoso, a veces está previsto en tres meses, cuatro meses, se cae el proceso, ya no son, se tienen que repetir otros cuatro meses, ocho meses, entonces a veces en el año ya no se hace la contratación. ¿Sí? ¿Y de qué, de qué, cuál es la falla? Hemos dicho, la falla principal es que no estamos elaborando unos buenos DBCs y no estamos elaborando unas buenas especificaciones técnicas. Y por eso les decía que tienen que ser muy cuidadosos en la elaboración para poder establecer los plazos realistas. Ayer te hablábamos temas con Claudia, no me acuerdo, con Ismael, con varios colegas en el entendido de los precios, los pagos que no somos tan adecuados, entonces es una norma realmente muy complicada y todas esas consultas yo quisiera que si van a estar los expertos no sé si participar de esta versión Raúl, sería importante yo porque hablo de Raúl o de algún otro docente porque hemos conversado con él, pero todos los docentes que están en idea sobre este tema son probos, ¿no? Porque estamos hablando obviamente de un diplomado, de una especialidad en contrataciones, entonces sin lugar a dudas cualquiera que esté en los siguientes módulos les van a poder absorber de forma extraordinaria todas sus dudas a los expertos. Bueno, entonces, ¿qué dice este artículo 10 nuevamente? Que el SAS va a establecer las formas de manejo, contratación, manejo y disposición de bienes a través de una reglamentación, por eso decíamos, ¿no? Tiene que haber la norma básica, los reglamentos específicos en las entidades, que va a establecer mecanismos de forma oportuna, dice, para la contratación de bienes y para la baja oportuna también de los bienes y para la venta, tomando en cuenta las necesidades específicas de las entidades propietarias. Bueno, esto ya estamos hablando en el tema de disposición de bienes y también aquí estamos hablando del sistema de bienes que está ya determina en cierta forma hemos hablado y están los tres procesos sobre la contratación y hemos dicho que va a exigir la disponibilidad de fondos que se compromete, se va a diferenciar las atribuciones de quien solicita, autoriza, inicia y lleva a cabo el proceso de contratación, se va a simplificar los trámites cumpliendo las normas pertinentes, esto hay que hacerlo, hay que seguir avanzando en eso y se va a identificar a los responsables de la decisión de la contratación. También sabemos eso, GDPR, sobre el manejo, se tienen que emplear los productos adquiridos, cómo va a ser la forma de emplear los productos adquiridos, hemos dicho que en el manejo de contratación de bienes, como ustedes bien saben, se contrata el bien y los bienes tienen que pasar a los almacenes de la entidad, ¿verdad? Se los tiene que registrar, se los tiene que incorporar, entonces, y se tiene que asignar a las áreas solicitantes el bien o el servicio que se ha contratado y cuando es un bien, estos productos adquiridos los tenemos que manejar, como dice aquí, en el manejo, los tenemos que manejar o administrar de manera preventiva, controlando que todo esté en orden, que no se esté deteriorado, que antes de que se deteriore hay que llamar al técnico responsable para que le haga su mantenimiento, entonces, es lo mismo que el caso de, recuerdan ustedes, hemos puesto como ejemplo el caso del señor Revilla, del conductor o del señor, no recuerdo de qué gobernador creo que hemos puesto, del auto, que es el que maneja, tiene que ver que es un líquido de frenos esté en orden, su aceite de caja, su aceite de motor, entonces, el que es responsable, al que se le ha asignado el bien, es el que tiene que ir viviendo que todo su, su, su instrumental esté bien, todos los bienes que tenemos que manejar bien desde un marcador, desde un lapicero, desde los papeles que nos asignan, entonces, absolutamente todo, hay que realizar, este manejo preventivo y correctivo y evaluar la salvaguarda de los bienes, y en la disposición hay que elaborar reglamentos para aplicar mecanismos para la baja o venta oportuna de los bienes, esto es bien delicado porque hemos visto que, no sé si ustedes recuerdan el caso de la Prefectura de la Paz con los casos de la Chito Chatarra y el caso de la Chita Alcobás, no sé, ¿no? Cuando en el caso de la Chito Chatarra han vendido cosas nuevas como chatarra y no tenían ninguna normativa, entonces ahí se ha metido un problema en el caso del señor Joaquín o si no me equivoco cuando era gobernador de Potosí que ha comprado creo autos a medio uso y sin tener igual norma, bueno, son casos muy complicados pero, ¿perdón? Ay, Jenny, tenemos dificultad en escucharte qué locura bueno, entonces, esos son, ¿cuáles son? Lo que dice Jenny es que ha sido de la Alcaldía de Potosí que han comprado de la Alcaldía de Potosí exacto, de la Alcaldía tiene toda la razón, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál es la norma que está vigente? El Decreto Supremo 181 ha sido aprobado el 28 de junio de 2009 y esta norma ya ha sido actualizada incluso ajustada varias veces el mismo número, ¿no? Entonces, hay que hacerlo más flexible. Como es marco, no todas pues podemos aplicar la norma, no todos, por eso les decía, esta norma no ha sido pensada en entidades grandes solamente ni en entidades chiquititas, sino en la generalidad. Por eso los reglamentos específicos son pues importantes. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una contratación para un taller de ejecución del POA aquí en el municipio de La Paz que es un municipio grande, como en el municipio de Charaña, en los dos municipios vamos a hacer un taller de elaboración del POA. En el municipio de La Paz en ambos queremos comprar refrigerios, ¿no? Refrigerios y bueno, vamos a dotar a unos al control social, a otros aquí en el control social y a los funcionarios de la alcaldía y resulta que la norma para comprar salteñas o para comprar refrescos o para comprar sándwiches simplemente nos dice que con una con una cotización podemos hacerlo hasta 50.000 bolivianos, ¿verdad? Podemos ser una compra menor, ¿verdad? Antes incluso era tres cotizaciones y hasta 20.000 bolivianos. y resulta que un proceso civil para hacer su POA pero el municipio de La Paz aquí seguro para comprar salteñas, sándwiches, refrescos, visitando el Prado o la zona central no va a conseguir una, va a poder conseguir hasta 50 cotizaciones, en cambio el municipio de Charaña conseguirá una, ¿no? Porque le va a tener que charlar probablemente a la señora de la esquina que le prepare unos sándwichitos de huevo, que le hagan unos baldecitos su refresquito de ese mojón y bueno no le va a decir hermano tienes que entregarme una cotización formal en un papelito y a veces si quieren cotización formal es un problema ¿verdad? Porque creen que se les va a cobrar impuestos entonces esa es la realidad esa es la realidad de ese municipio diferente al municipio de La Paz y si eso lo queremos normal, rígido entonces el municipio de Charaña no va a poder cumplir con la normativa general con la norma básica por eso tiene que establecer estas estas particularidades en su reglamento específico y el órgano rector tiene que aprobar que es compatible pero con observaciones tomando en cuenta esas dificultades porque cuando venga el auditor probablemente el auditor no entienda lo que está pasando y le va a querer generar responsabilidades ¿no ves? el auditor va a decir porque si nosotros copiamos lo que dice el reglamento o digo la norma y lo bajamos al reglamento entonces estamos asumiendo de que vamos a poder vamos a poder cumplir esos procesos y esos procedimientos en cambio si nosotros colocamos nuestra particularidad tenemos que ir a expresar al órgano rector esa era la filosofía no como ahora que es un modelo y ya está parametrizado y sí o sí tenemos que cumplir grandes chicos todos ¿no? entonces no es no es posible el órgano rector debería tiene que ser en el marco de la flexibilidad flexible que no se está saliendo del marco porque tiene esas dificultades porque si no el auditor le va a generar responsabilidad o le va a dar recomendaciones le va a decir o haces como está en tu reglamento o cambias tu reglamento para el año al año voy a venir y voy a hacer un seguimiento entonces esas particularidades se las tiene que ir trabajando en cada entidad pública de acuerdo a su tamaño de acuerdo a la naturaleza de acuerdo a la característica de la entidad y en ese para aprobar reglamentos específicos quien aprueba los reglamentos en las entidades son las máximas autoridades ejecutivas porque es su herramienta de gestión es de las maestras de cada entidad ¿Cuál es? el artículo 1 establece que el sistema de administración de bienes y servicios es un conjunto de normas muchas normas de todas las entidades es un conjunto del carácter jurídico técnico administrativo que van a regular los procesos de contratación manejo y disposición de bienes y servicios y tienen que interrelacionarse con todos los sistemas de la ley 1178 como ustedes verán en el POA con el requerimiento de bienes y servicios en el tema con presupuestario también todos los la contratación de los bienes y servicios están presupuestados con las diferentes partidas de gasto y bueno en un área o unidad organizacional ¿verdad? con el sistema de organización administrativa ¿para qué? para que se puedan ejecutar las operaciones que han sido programadas ¿cuál es el objetivo? lograr una adecuada dotación de bienes y servicios para satisfacer los requerimientos de la programación de operaciones y de los beneficiarios que son los sectores o la sociedad que se va a satisfacer con esta prestación de bienes y servicios hemos indicado igual que los otros subsistemas tiene tres subsistemas el subsistema de contratación de bienes y servicios su producto va a ser que los sistemas o los servicios estén contratados o los bienes estén adquiridos pero para eso necesitamos los insumos de las unidades solicitantes la solicitud de compra de bienes y servicios en función al POA y al presupuesto y se va a hacer los procesos de contratación en cualquiera de estas modalidades tipos y cuantías de contratación la contratación menor hasta 50.000 bolivianos ¿verdad? de 0 a 50.000 bolivianos con una cotización el apoyo nacional a la producción y al empleo desde 50.001 hasta 200.000 bolivianos ¿sí? la licitación pública nacional internacional la contratación por excepción la contratación por emergencia la contratación directa de bienes y servicios se lo hace sin límite de cuantía pero cada una tiene su modalidad desde sus tiempos desde los plazos tenemos que programar desde la elaboración de los documentos base de contratación la convocatoria establecer la presentación de las ofertas de los probables proponentes hay que conformar antes una comisión de calificación días antes o minutos antes para que se pueda evitarla alguna susceptibilidad antes de eso hay que llamar a una a una reunión de aclaración entonces se tiene que hacer la reunión se presentan las ofertas se revisan las ofertas bueno se hace un proceso con plazos y y hasta la aplicación ¿verdad? incluso tenemos que tomar en cuenta las probables impugnaciones que puedan presentar los probables oferentes que se puedan un producto un bien entonces puede ser una computadora las especificaciones técnicas que se requiera cualquier entonces ya es un bien adquirido y también en ese momento ya está listo para su pago ¿verdad? ya se tiene que pagar porque alguien tiene que decir a la unidad solicitante la unidad técnica que estoy conforme con el servicio págese ¿para qué? para que se incorpore una vez que entra la entidad ya entramos al subsistema de manejo lo que hemos dicho ya son bienes de propiedad de la entidad o bienes bajo custodia de la entidad y aquí ya entra la administración de almacenes la administración de almacenes de activos fijos muebles y la administración de activos fijos inmuebles ¿verdad? entonces ahí ya entran los almacenes se hace el registro la asignación de los activos el registro de ingreso y salida también de almacenes y después se hace la disposición de estos bienes y servicios aquí también la disposición nos está faltando solamente se está estableciendo la disposición bueno cuando decimos temporal estamos hablando del arrendamiento prestación y uso de comodato pero también tenemos que establecer la disposición que se hace a los puestos de trabajo de cada bien ¿no? un escritorio que entra de sales de almacenes y ahí tenemos que manejarlo como decíamos de manera preventiva volviendo al subsistema de asignación de manejo hay que manejarlo con responsabilidad preventiva salvaguarda y bueno y después se hace la disposición definitiva en caso de que el valor residual del bien sea cero o uno hay que enajenarlo hay que portarlo habrá que venderlo habrá que rematarlo no sé pero tenemos que darlo de baja ¿verdad? y ahí vamos a establecer como producto la recuperación total o parcial del bien no sé si alguna consulta sobre este tema que obviamente vuelvo a repetirles de interés general para ustedes lo hemos dado como un pantallazo porque sabemos que esto ustedes lo van a no van a explotar al detalle todo este tiempo que queda del nos decía que una de las bases para todo inicio del proceso de contratación era que tenemos que tener el presupuesto pero en el caso de las contrataciones por emergencia no necesariamente hay que tener el presupuesto inscrito ¿no? sí, sí y eso también iba relacionado a ayer cuando hablábamos cuando habíamos evaluamos una gestión por una mala digamos por no haber ejecutado todo nuestro presupuesto podríamos evaluar una mala gestión una mala administración ¿qué pasa? sí digamos si en una gestión hay varios procesos de contratación por emergencia que obviamente no estaban presupuestados y hace que cierre su gestión con una deuda muy grande ¿no? entonces inicias una siguiente gestión y estás arrastrando el esa deuda con tus proveedores por este tipo de procesos y encima empiezas a iniciar otros procesos de contratación por emergencia para los que no tienes presupuesto ¿cómo se calificaría estas dos gestiones? ¿cómo se calificaría la gestión dices tú? sí o qué consecuencias podría tener digamos para los que son parte de esos procesos de contratación a nivel administrativo ya bueno yo creo que para estos para estos procesos de contratación por emergencia no nos olvidemos que este año bueno este sí que ha sido realmente excepcional un año atípico único que no se ha visto nunca entonces la emergencia se nos vino de la noche a la mañana y tuvimos que mover recursos de uno o de otro lado en este caso nuestras autoridades sí la norma dice que puedes ampararte puedes tener una contratación por emergencia después en algunos casos podríamos ampararnos tal vez en el artículo 33 del año 1178 pero siempre y cuando hay que lograr y demostrar que va a haber algunos resultados en este caso el apoyo a la pandemia es un poco difícil de medirlo pero no te olvides de que eso no puede quedar ahí tenemos que hacer ya sea antes si es posible como dice la norma en el momento o inmediatamente haya sucedido el hecho tenemos que hacer la reformulación ¿verdad? tiene que estar inscrito después de nuestro presupuesto ahí sí en este caso único excepcional estarían permitidos las regularizaciones que se pueda regularizar porque se tiene que cuantificar presupuestariamente contablemente qué es lo que ha sucedido no podemos dejarlo al aire evidentemente nos va a dejar un gran problema en el tema de que teníamos cosas que hacer que hemos contratado y no hemos podido lograr y eso va a pasar a que que sabe lo llevemos como deuda para la siguiente gestión entonces lamentablemente no sabemos cuánto va a ser el presupuesto de nuestra siguiente gestión pero tenemos obligaciones que cumplir ¿verdad? y esas obligaciones si las podemos cuantificar hoy tenemos que cuantificarla para poder justamente inscribirla y poder pagar porque si no lo inscribes por ningún motivo la deuda que hoy te estás haciendo el siguiente año lo vas a poder pagar porque la emergencia que va a estar aceptada va a ser la emergencia que se presente ese año pero este año nosotros ya sabemos que se ha dado la emergencia este año puedes tú regularizar pero el siguiente año tú ya podrías de qué sé yo planificar ese pago y bueno tienes que programarlo porque si tú tienes un presupuesto que te van a dar de 100 y el 80% va a ser pago de deudas entonces tienes tú que cuantificar y conocer que el 20% solamente con ese 20% tú vas a poder hacer algo de gestión porque el 80% por cierto de tu presupuesto es para pagar deudas de la gestión anterior o para pagar deudas de esa misma gestión porque caso contrario te van a te van a cobrar cuentas por los resultados si tú no modificas si no si tu POA sigue siendo si te dan 100 y tus resultados son en función de 100 también entonces igualito te van a cobrar porque tú tienes que explicar y tienes que hacer informes aquí hay que hacer informes donde se explique que los recursos que se han movido justo para hacer los ajustes o las modificaciones presupuestarias hay que explicar las causas porque si no se explican las causas más adelante el sistema de control de aquí a unos 20 30 años quien sabe tú sabes que esto cuando ya se se considera daño económico al estado es de carácter imprescriptible y retroactivo entonces más adelante nos pueden generar responsabilidades por eso tiene que estar todo bien documentado y como dice los propios sistemas el sistema como vamos a ver el siguiente el de el de tesorería para hacer el pago con tesorería con contabilidad todo documento tiene que estar sustentado por sí mismo ¿no ves? entonces ya tiene que haber evidentemente el sustento por qué razón por qué pero yo considero que hoy es la emergencia el siguiente año tenemos que programar esa emergencia porque yo yo estoy seguro que el COVID si no lo radicamos ¿sí? si no si el COVID no encontramos la vacuna esto sigue seguimos estando en esta dinámica hay que presupuestar para eso hay que presupuestar para eso ¿sí? porque si bien es cierto la gran parte de los recursos lo va a hacer el Ministerio de Salud pero las entidades públicas de alguna forma vamos a tener que seguir coadyuvando con el COVID eso se ha dado es lo mismo que se pueda dar un terremoto es lo mismo que se pueda dar una sequía una inundación son situaciones de emergencia no son situaciones que no estaban previstas variables que no las podemos controlar que afectan y son variables que afectan y condicionan al logro de nuestros objetivos hoy se ha dado hoy el suceso lo sabemos mañana tenemos que aprender a convivir con ese riesgo sabiendo que puede hoy hoy se dio y que mañana puede seguir dándose o puede darse el mismo evento entonces tenemos que minimizar esos riesgos podemos ya nosotros de nuestro presupuesto incluso ya planificar o prever recursos para las contrataciones por emergencia ahora el que te califiquen de una mala o buena gestión yo creo que este año sin temor a equivocar yo creo que este año no se nos podría calificar de gestión deficiente de una mala gestión porque no hayamos podido hacer nada todos los logros estaban abocados a poder de alguna forma combatir el tema del COVID inversión pública muy poco no sé y esto porque te digo porque ayer lo he sentido en el discurso de la presidenta muy poco la presidenta ha hablado sobre resultados sobre logros algo que obviamente va a beneficiar a sus contrincantes en el tema electoral pero eso digamos no es nuestra no es nuestro objeto del curso sino es que justo yo creo que hubiese sido el movimiento al socialismo hubiese sido Carlos Mesa si hubiese estado a Tutu Quiroga cualquiera de los presidentes los resultados hubiese sido lo mismo en la oficina igual nos han pedido logros y resultados así para para poder presentar para el mensaje presidencial hemos tratado de buscar definitivamente muy poco yo creo que la mayoría estamos en eso todos nuestros esfuerzos han estado en la lucha del COVID pero tenemos que colocar eso pero ya estamos aprendiendo a convivir con ello tenemos que salir de esta de este shock que nos ha que nos ha golpeado a nivel mundial ahora tenemos que ir viendo cómo recuperamos la economía y cómo recuperamos la educación y lo importante es que ya no tengamos más pérdidas yo creo que ahorita si nosotros logramos equipar hospitales logramos reducir de aplanar la curva de las personas infectadas yo creo que ese sería el gran logro del Estado ¿no? y si contribuimos todos porque ya da terror entrar por ejemplo a las redes sociales de que cada día una persona amiga antes eran desconocidas ahora son amigos familiares que se están yendo entonces yo creo que ninguno de los gobernantes en su sano oficio tendría que ir a ir en contra de estas situaciones sino más bien apoyar a que esto salgamos todos entonces en mi criterio yo creo que no sería calificado como una mala gestión porque es una situación muy 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 atípica muy excepcional hemos entrado en una cuarentena rígida de casi dos meses y algo más que no se ha ido a trabajar pero a su vez esto nos da también nos tiene que hacer reflexionar de que hoy tenemos que utilizar las tecnologías de comunicación como las nuevas tecnologías las TIC entonces como les decía ayer yo veo con mucha tristeza hoy en la oficina donde yo estoy trabajando hay personas muy jóvenes pero personas que piensan como en los años 80 que quieren que estén físicamente las personas ahí no se produce a veces nada no se hace nada o lo poco que se produce se lo puede producir en casa sin estar exponiendo a las personas el teletrabajo ya se instauraba entonces hay que ir en esa dinámica hoy ya no es necesario como les decía me he olvidado contarles una experiencia de un amigo que yo tengo de colegio les decía en el tema de administración de personal y bien que se recuerda hace años él venía todos los años a visitar a su mamá y se quedaba cinco o diez años hace unos cinco años bueno también llegó acá y vino a visitar y nos llama a los amigos y nos dice que quería reunirse quería verse y que nosotros obviamente siempre la consulta y qué tiempo te quedas porque antes se quedaba los cinco o diez días o quince días y me dice no sé cuándo me voy ¿por qué? le digo porque ¿has perdido el trabajo? no sigo trabajando pero hoy quiero disfrutar de mi familia hoy quiero disfrutar de mi mamá quiero disfrutar de todos ellos pero tu trabajo estoy trabajando desde mi casa y tus informes estoy ¿para qué está pues este aparatito? me dice la computadora hoy estoy conectado mis compañeros están en el Asia mis compañeros están en Turquía qué sé yo y tus reuniones tengo este aparatito hoy con este aparatito puedo comunicarme a cualquier lugar del mundo y sigo teniendo reuniones virtuales a mí lo que me exigen es por los resultados no por mi presente mire esa lógica nosotros la habíamos visto en los años 90 y que los años 2020 sigamos así a las personas obligando a que estén sentados estornillados nuevamente en sus escritorios sin generar resultados hoy en el caso es excepcional no se puede dar entonces tenemos que trabajar en el marco de esa excepción y como jóvenes darles una solución saludable salomónica para que la gente pueda de alguna forma estar más protegida y seguir continuando con el trabajo porque esto probablemente como alguien dijo llegó para quedarse siempre entonces tenemos que generar nuevas formas para que podamos continuar no sé si estamos de alguna forma respondiendo a la consulta yo en lo personal siendo auditor yo no calificaría una mala gestión una mala gestión puedo calificar aquellas gestiones donde licenciado licenciado sí, sí te escucho aquí hay otra pregunta de la compañera Jenny y dice ¿cómo haríamos ese descargo si la contratación por emergencia se le varía el próximo año? perdón Dante la compañera Jenny hace una pregunta por el chat y dice ¿cómo haríamos ese descargo de la contratación supongo por emergencia si son por emergencia? la última parte lo has cortado tu micrófono por favor Dante ¿cómo haríamos ese descargo si son por emergencia? ¿se llevaría al próximo año? no los descargos tienes que hacerlo considero yo este año ¿no? todos los descargos cada año cada gestión tiene que estar descargado contablemente tiene que estar descargado porque se supone que este año has pagado y si no has podido pagar por ejemplo si no has tenido la factura no has podido pagar entonces eso se traslada obviamente para el siguiente año eso ya sabes que existe eso ya sabes que hay un compromiso que existe entonces esos compromisos tienen que estar programados y presupuestados ¿no? ahí sí tienes que hacer tu descargo de todo lo que has podido hacer este año sí y lo que no has podido tienes que llevarlo al siguiente año pero cuantitativamente tú ya sabes que ya se ha utilizado simplemente lo tienes que programar mejor que lo programes mejor ahí de acuerdo a la ley ya lo vas a tener previsto va a estar ya no vas a tener recursos que tener que mover de un lugar a otro como anteriormente como hoy lo has hecho hoy lo has movido has movido tenías presupuesta para construir un camino ya no hay el camino le va para el COVID tenías para comprar qué sé yo computadoras no hoy has comprado respiradores o tenías para comprar qué sé yo hoy material de limpieza no sé pero has modificado tu presupuesto ahora cuando se va a dar otra emergencia la otra emergencia se daría cuando pueda aparecer otra pete que ya sea otra y que no sea el COVID que sea otra o que vuelvo a repetirte casos extremos un terremoto no estaba previsto pero si Dios no quiera entonces esa emergencia sí en cambio ya la tienes que planificar porque con esto estamos conviviendo y con esto vamos a seguir conviviendo ¿no? y no sé estoy muy hasta el momento a la entidad donde estoy trabajando no nos han llegado las directrices ni nos han llegado los lineamientos para hacer el POA del siguiente año yo estoy seguro que están trabajando en eso si no nos ha llegado o es que en mi entidad todavía no nos han hecho conocer es que hoy van a colocar ya ciertos lineamientos para que nosotros manejemos estos recursos para el COVID totalmente seguro ¿no? entonces esto ya lo tenemos que planificar lo vamos a tener que programar pero otra emergencia ¿me entiendes? por eso es emergencia este año se dio una situación atípica el siguiente año va a seguir el tema del COVID pero ya lo tenemos que registrar ya tenemos que convivir con ellos no sé si me estoy entendiendo no sé si Jenny de alguna forma está satisfecha tu pregunta no te veo Jenny la siguiente consulta de tres subsistemas el sistema de de disposición de bienes que tan avanzado está digamos en las diferentes infecciones creo que a mi modo de ver es el sistema menos que menos avance ha tenido menos operatividad tiene es un poco complicado en las infecciones públicas hacer la disposición de esos bienes no hay un reglamento no se ha sacado un reglamento específico otro tema es en algunos casos es necesario también presupuestar dinero para hacer un proceso de disposición de bienes no todos los bienes que tienen un valor cero o uno se va a vender ¿no es cierto? hay podemos decir chatarras que incluso se tiene que disponer dinero para su incineración u otro tipo de actividad entonces hasta hasta dónde digamos el tema de presupuestar dinero para disposición de bienes es coherente Lice totalmente coherente hermano hay que hay que presupuestar porque si no caso contrario en el momento que tú vas a hacer la disposición y tengas que justamente lo que decías tener la necesidad de poder contratar a alguien que te lo vaya a incinerar entonces necesitas recursos ¿verdad? entonces tienes que programarlo por lo menos algo de manera general para que puedas tú hacer con total formalidad pero lo que tú dices es correcto que tenemos que tener la normativa y por eso es el subsistema que menos hemos desarrollado y el órgano rector también como ustedes verán simplemente las normas dicen bien chiquitito lo que está aquí arrendamiento prestamiento acomodate enajenación permita y no nos han dado más líneas al respecto entonces hoy cuando hablamos de la 181 solamente hablamos prácticamente ustedes cuando hemos hablado de 181 contratación ¿verdad? es lo primero que se nos ocurre contratación pero no hablamos nada del manejo no hablamos nada de la disposición o sea no es que nada sino que muy poco y la verdad que son temas bien importantes ¿por qué las entidades hoy no pueden deshacerse de activos que ya no les sirven porque son considerados chatarra y eso no se los puede vender y nadie quiere porque no tenemos una norma no tenemos reglamentos en nuestros reglamentos específicos eso debería estar para poder justamente enajenarnos de esos bienes que ya son obsoletos lo que tú decías es correcto hay que dotarlo regalarlo venderlo no sé pero hay entidades donde sus almacenes y en algunos casos caramba los almacenes están en las mismas oficinas solamente están haciendo basura y están haciendo peso las entidades ya se están cayendo por el peso que tienen y porque no se pueden deshacer de esos activos que ya han nacido licenciado lo que pasa es que las entidades como no tienen un reglamento específico que avale esa baja de activos es que prefieren no hacerlo para evitar responsabilidad exactamente eso es lo que lo que lo que se se quiere o lo que se hace para evitar esas responsabilidades preferibles no hacer nada dejarlo ahí la cosa como está para que bueno las cosas no 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 también para absorber en el caso del manejo y discusión hola licenciado con quien estoy hablando dicen milenka milenka una consulta el dejarlo así también acaso eso no implica responsabilidad más adelante hoy tenemos que continuar tenemos que tratar de que tengamos una buena reglamentación para poder dar de baja los bienes y lo que tú dices en algún caso si no la mayor parte nos estamos no es no es no es importante que mejor no hacer nada para no generar responsabilidad ¿verdad? es lo más lo más cómodo lo más en este momento fácil pero sin embargo como tú dices implica responsabilidad por eso aquí ¿cuál es el criterio del auditor? la parte del control es la importante que también tiene que jugar un rol importante la auditoría interna donde no vaya a establecer de que todo es sanción todo es cuando hablamos de que el auditor viene empezamos a temblar ¿verdad? porque la función del auditor no tiene que ser una función policiaca tiene que ser preventiva y en este caso los auditores tienen que darnos también el control los parámetros para que nosotros podamos o por lo menos las recomendaciones para que podamos profundizar estos procesos que aún nos están generando problemas y nos están generando bastante temor para poder para poder cumplir realmente a satisfacción y poder fortalecer estos procesos de implantación de los sistemas de la ley miren 30 años y todavía este es un proceso realmente que nos está consolidando lo que decía Milenka lo que decía Ismael no sé quién le han precedido antes esto de la baja y después la normativa realmente está muy débil y bueno y como no hemos hecho si la norma general no nos permite entrar a temas ya específicos entonces hay que ver y vuelvo a repetir hay que ver la forma de cómo nosotros vamos a establecer este reglamento específico y que esté compatibilizado por el órgano rector para que no tengamos dificultades en poder dar ciertas bajas a nuestros bienes que nos están generando muchos problemas bueno yo creo que licenciado yo creo que parte de este temor que tienen las autoridades es lo mal planteado que está el tema del control posterior porque lamentablemente nuestros colegas de la contraloría o de auditoría interna no es la visión con la que con la que ven para ellos a ellos no les importa el que uno logre los objetivos que tienen ellos tienen con otra visión entonces yo creo que desde que se creó la 1178 ellos tienen otra visión de la labor que tienen como auditores que como usted decía si bien deberían ellos hacer recomendaciones pero las recomendaciones tienen que ser oportunas no tienen que ser recomendaciones a procesos de hace 10 años que ya ni la norma está aplicada digamos entonces yo creo que el concepto de control gubernamental es el que tiene que mejorar en el tiempo lamentablemente como te digo el control tiene toda la razón elba el órgano rector del control es el que el que más nos ha fallado el control gubernamental tienen totalmente otra visión distinta diferente y esto es tienen esa cultura de la sanción de que si no encuentran responsabilidades no es una buena auditoría y cuando debería ser al revés tantos años que ya estamos en esto entonces el control debería darnos las pautas igual que en el tema de la planificación el control de muchas cosas el control yo creo que ha fallado ¿no? entonces hoy nuestros auditores si no encuentran responsabilidades no es una buena auditoría tiene que haber por más mínima que sea tiene que haber nos ha tocado como seguro de todos ustedes defender procesos de auditoría demostrándoles que estamos apegados a la norma que se yo ahí no quieren entender y cuando alguna vez se sale del procedimiento porque es el procedimiento lo que tú me estás diciendo porque ellos ellos más bien quieren que el procedimiento esté tal cual y sin importar los resultados si has cumplido el procedimiento entonces está bien es una gestión eficiente y los resultados puede ser que el procedimiento no nos esté permitiendo lograr resultados ¿qué dice aquí? que se prima el mismo el mismo espíritu de la ley dice que se privilegia los resultados debería ser lo primero ¿verdad? los resultados y los procedimientos bueno habría que ajustarlos de acuerdo a cómo se ve hay que cumplir la norma sí pero aquí estamos privilegiando antes que los ejecutados estamos privilegiando el procedimiento y eso no debería dar porque por eso nos causa temor a nosotros porque tiene que estar todo el procedimiento bien hecho A, B, C, D, E, F, G logramos el resultado por eso lo que decían ¿cuántas veces se caen los procesos de contratación? por cumplir todo el procedimiento y a veces no bien hecho una, dos, tres, cuatro a veces dos, tres años para hacer una contratación relativamente compleja no puede dar no puede ser ya esa lógica deberíamos cambiar un poco por eso la flexibilidad del sistema que hay que producto de la experiencia de su aplicación la dinámica administrativa que se da estas normas estos reglamentos tenemos que ir desacostando permanentemente hay cosas como las que estamos conversando vuelvo a repetir no soy experto probablemente no esté llegando a satisfacer a cabalidad todas sus expectativas porque es un diplomado en contratación entonces por eso les digo hay que sacarle provecho a los que saben para que esto pueda modificarse y lo pienso como elba el control nos está jugando realmente una mala partida ¿no? porque el control no debería ser punitivo sancionador en forma oportuna debería establecer los mecanismos en los cuales estamos quien sabe fallando pero lo importante yo privilegiaría el resultado antes de un procedimiento ¿no? si fuera auditor entonces como lamentablemente siempre tenemos problemas con los auditores porque miramos de diferentes ópticas yo tengo una visión de planificación o sea mi visión planificadora siempre me permite estar en resultados son objetivos en esas cosas y a ellos les permite estar en otros temas que son procedimientos y bueno ahí no vamos a tener una concordancia correcta con ellos esperemos cambiar en la Contraloría no saben las jornadas maratónicas que se han tenido para cambiar esta lógica algunos la han entendido otros no y a veces lo lamentable es que la gente joven no quiere se cierra demasiado entonces y nos dicen esos viejos que saben pero creo que estamos todavía en este momento y ustedes también que son jóvenes son los que tienen que modificar y cambiar estamos seguros de ustedes por eso creemos en este proceso por eso estamos todos aquí ¿no? por el caso por eso estuviéramos disfrutando viendo la novela viendo el deportivo que se yo pero estamos aquí todos en este momento para intercambiar no sé si estamos de acuerdo si dicen totalmente de acuerdo perfecto todavía tenemos un poquito más de material bueno para hacer los tres subsistemas no creo que nos alcance hoy quisiera hacer la consulta si mañana en la mañana podríamos vernos o mañana en la tarde pero ya tenemos que ir trabajando en el en el trabajito práctico donde Karen le ha dado ya sea conformar los grupos la conformación de grupos no sé si les ha comentado Karencita está nos está copiando si nos está siguiendo o caso contrario le tendrían que convocar para mañana yo necesitaría una hora más para poder terminar aproximadamente el contenido del curso pero si es una hora más hoy estoy seguro que estamos algo agotados estamos digamos estamos dos horas y yo quisiera que no vayamos a terminar por terminar la clase yo en lo personal quisiera concluirlo bien y estimo que una hora o hora y media podemos terminarlo esto tranquilo si ustedes nos pondremos de acuerdo en el horario o quieren continuar les hago la consulta que dicen dice mañana mañana en la noche también podemos estar a la misma hora que tenemos para poder acabar cosa que el día nos dé para poder hacer el trabajo yo también pienso mañana en la noche licenciado perfecto Dante que dicen los demás mañana en la noche está bien licenciado ya el tema el tema del trabajo como que hoy hemos estado reunidos en mi grupo y como que todos estábamos todavía con los conceptos no justos digamos por eso quisiera pedirle que nos explique un poquito más como tiene que ir el tema del trabajo el tema del trabajo les decía que lo primero que yo deseo es que ustedes empiecen a socializar que empiecen a generar evidentemente las circunstancias hoy es un poco complicada si no si hubiese sido de manera presencial hubiésemos conformado grupos trabajado en grupos en el en el mismo en la misma aula hubiésemos debatido entonces ese va a ser prácticamente nuestro examen final les ha llegado a cada grupo una pregunta de un tema de interrelaciones más o menos ¿verdad? entonces en esas preguntas el grupo tiene que armar esas interrelaciones que lo puede explicar en una gráfica que no tiene que ser copia de las que hemos visto pero por eso para que un poquito juegue la imaginación de ustedes como lo pueden explicar en un mapa conceptual en una gráfica o como vean la forma entonces este trabajo va a tener una participación de unos 10 a 15 minutos y bueno vamos a reunirnos con el grupo y para que no sea bueno tienen que inicialmente por la por la circunstancia tienen que nombrar un moderador ¿no? o si ustedes quieren cómo lo van a exponer pueden exponerlo en grupo porque también lo han expuesto en grupo pero si es un moderador tampoco hay problema porque nosotros para ver el grado de comprensión de lo que hemos hablado les vamos a hacer algunas consultas y les vamos a hacer la consulta para que participen todos y lo bueno es que como cada quien está en su casa o en diferentes ciudades entonces no vamos a poder soplarnos nada sino que vamos a vamos a poder expresar nuestro nuestro criterio pero tampoco aquí no vaya a creerse de que esto es algo que vamos a ir a a a a hacer una una evaluación tan rígida no no porque obviamente como sabemos que esto es de criterio general aquí no estamos obligados a pensar de la misma manera cada quien tiene su criterio ¿no? no va a calificar como auditor no pues no para nada no para nada entonces los criterios se respetan y y bueno lo importante es que discutamos un poquito sobre el tema y que se puede haber entendido el la base para lo que ustedes van a van a ir llevando ya con con nosotros con colegas ¿no? y licenciado el domingo ¿a qué hora nos vamos a ver o cuándo vamos a hacer 5 de la tarde 5 de la tarde nos vamos a ver con el con el primer grupo por eso voy a hablar con Karencita para que ya les va a dar Karen el cada grupo Karen y Héctor van a programar la la hora de entrada de cada grupo ¿no? cada grupo creo que va a tener un link entonces el grupo va a entrar a esa hora a los 10 minutos Héctor va a estar apoyándonos terminamos con un grupo el otro grupo entra inmediatamente entonces simplemente como les digo esperando el 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 cronograma y la hora que el que el va a programar pero a partir de las 5 hemos quedado que vamos a empezar con el con el primer grupo no sé a quién le ha tocado el primer grupo quiénes son los los que están y va a ser la primera vez que nos podamos ver así todos en pantalla como ahorita María Eugenia ha aprendido y se ha vuelto a apagar entonces no los conocen muy bien a los que más conozco ahorita es a Gabriela exactamente que siempre está Jenny Vilenka Elba Ismael Roberto entonces Claudia que siempre están con la pantalla prendida y bueno a los que los empiezo a finsonomizar más y es interesante que los finsonos vayamos a finsonomizar a todos ¿no? a